¿Dónde nace la palabra pajaraquito y pajaraquita? Yo no sé, pero yo de repente... La palabra pajarraco se refiere cuando yo le digo a alguien... Eh... No, te pases de línea o no bromeas. Pajarraco, como quien dice... Debregado, ¿qué le pasa? Como queriendo dar a entender, ¿verdad? Nica, pajarraco, aquí en Honduras. ¿Se está preparando para ir a disfrutar la Semana Santa usted? No, amigo. ¿Por qué, amigo? Yo para eso no voy de acuerdo. ¿Es malo celebrar, amigo? No, si el mundo la quieren celebrar, que es alejera en el mundo. Pero yo no. ¿Por qué, amigo? No, porque yo trato de ser diferente. ¿En qué aspecto, amigo? ¿En qué aspecto? Es que para mí no voy de acuerdo a eso, pero ¿sabes por qué? La Semana Santa es una fiesta de desenfreno, de depravación, donde la mayoría de mujeres pierden la vergüenza, como quien dice. ¿Pero eso es normal en el mundo? Pues en el mundo es normal, pero ya en el Evangelio no se puede. Yo te recuerdo que usted me decía, Cristian, vamos, vamos a playar. Antes de la fiesta, yo te recuerdo ayer. Por ejemplo, ahorita, vámonos, no hay ningún problema. Yo ahorita puedo ir, pero ya en tiempos de la fiesta no me gusta, porque anda un desenfreno bárbaro. No es malo ir, yo sé que no, pero el punto está en que vamos, que anda mucha gente enrogada, emborrachada, y son capaces de golpear a uno, ¿y el pi? Una vez en Ceiba, yo iba pedaleando mi grieta y yo venía de trabajar, y era un martes santo. Levantaron a una señora desde este alto, miren, en mitad de calle. Entonces, no, para eso es la fiesta pagana, para un desenfreno. ¿Y cómo hacemos con la gente que trabaja? Por ejemplo, la gente que trabaja y solo esa semana santa le dan feriado, tiene que ir a disfrutar, será pecado si un cristiano va. Juntos están, que si le dan feriado en esa fiesta, pues él lo que puede hacer es, pero no irse a perder y no irse a corromper en esa fiesta. Estamos de acuerdo si su caja tiene una piscina, o dejas de que se inflan, o tiene una piscina dejas dejas a otras, como es diferente. Es que no son las más antas que uno puede ir a bañar, en todo tiempo te puedes bañar, y en todo tiempo yo me baño. Que tengo la pila en la casa y todo tiempo y baño. ¿Qué es lo que tú tengas que hacer el indio para que quiera bañar? Métale sal entonces. Métale una ropa de sal y se bañen, chasca. Y ya va a sentir como playa. Que hay gente bien bruta, digo yo. Entonces, el punto no, yo no ocupo de una santa. Baño todos los días, todos los días, bajolín. Dicen que usted le está ayudando a vender carne al carnicero de Santiago Zúñiga, ¿cierto? Tera. Dicen que usted anda vendiendo carne, ¿cierto? Esa mentira. ¿Qué carne voy a vender yo? ¿Ah? Cajo que yo mate vacas. Pero es en que mataron tres vacas y usted le anda ayudando a vender carne. Quien las mató fue la antigua Zúñiga. Yo no las maté. Las mató él. Él que las venda y él que las regalen. ¿Haría pisto Santiago con esas vacas? No, dicen que las vacas, mientras que las mataron, eran gentillos. Pedaceando sus pedazos. Ah, pero le mandó como cinco libras de carne y eso. Miró el video. Es porque lo ama. ¿Ah? Es porque lo ama. ¿Habrá algo ahí? Yo creo que sí. ¿Por qué? Lo ama todavía. ¿Pero usted no le daría, no le daría, o no le gustaría meterse a problemas y yo lo grabo con Jackson? No hay ningún problema. ¿Ah? No hay ningún problema. ¿Ahí se enoja? A mí no me ofende Jackson. Ajá. ¿Entendió? A mí lo que puede ofender es el pecado que él haga. Muy diferente. Pero la persona a mí no me ofende. ¿Entendió? Más bien para mí es una alegría estar a la parte de alguien que es famoso. ¿Alguien? Si alguien quiere carne, ya saben a quién buscar. ¿El carnicero? ¿Comeme el carnicero? Santiago es donde, niga. ¿Ah? Santiago es donde. ¿Le gusta matar vacas? Le gusta matar vacas y le gusta matar caballos también. Ajá. Es completo. Que mató vacas y mató caballos. Que tengan cuidado los que tienen ganado a la orilla de la calle, va. Así que tengan mucho cuidado porque él mata ganado, mata caballo y mata burra también. Todas las cosas. No. Y es capaz de estar ahí en la podimentación, hombre. No. Pues el mero Christian entonces es Christian. ¿Así está la cosa, Christian? Sí, es la cosa. El hombre que trabaja dos días y descansa un año. ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? No, pero... ¿Ya con estos dos días que trabajó esta semana no vuelve a trabajar durante un año? No, porque si me sale otra chamba por ahí, porque en Chichiguita se trabaja por temporada. Ajá. Por ejemplo, si dices, bueno, Christian, ya que te quiero enver a milpa, te ocupo a tres días. ¿Cuánto es una manzana? Tres días, es un ejemplo. Y es todo el trabajo por temporada. Pero si tú quieres darme más chamba, pues ahí es la tuya. ¿Se fue la Boxer? No hay ningún problema. ¿Se fue la Boxer? ¿Qué pasó con la Boxer? Mire, la Boxer me dio duro, hombre. Yo creo que yo anduve gastando cerca de unos 60. ¿En la Boxer? Sí. ¿Mala compra, mala decisión? Mala compra y mala inversión porque me equivoqué de moto. Yo creo que otra vez mejor me voy con la Discover 125 o mejor me voy con la Itálica 200. ¿Discovery Channel? ¿La Discover Channel quiere? ¿La Discover 125 o bien la Itálica 200? Ahorita coticea en donde usted trabaja, ahí en Yoling, vale la Discover 125, vale 39.000 lempiras. Másicamente que en dólares son $1,650 dólares para poderla comprar. Y no hay rebaja porque en Honduras las cosas en vez de ir bajando van para arriba, van repando. Pero la muchachita tiene que saber que moto no tiene, pero ya tiene casa. Es que miren, ahí no vale moto, ahí no vale casa. Hoy lo que más vale es la mentira, la casaca. ¿Cómo así? Cuando usted le tira casaca, le tira mentira, se la ganó. O sea que en pocas palabras usted me está dando a entender que si alguien quiere coger a una muchachita hay que háblale mentira. Sí. Decirle cositas, que se le fue a decir lo bonito. Ahora le creen más a la mentira que a la verdad. Mire, dígale que usted es casado, le cree. Dígale que usted es soltero, no le cree. Dígale que usted es casado, se derriten como una tortilla, como una baleada. Pero dígale que usted es soltero, hágase un lado mejor. O sea que a las mujeres hoy en día les gustan los hombres comprometidos, casados. Exactamente, porque les gusta destruir hogares, al diablo anda jampado en ellas. Pero yo he escuchado, han dicho que nadie le quita nada a nadie. Por favor. ¿Ah? Por favor. Si alguien deja a la mujer o la mujer deja al hombre es que nadie les quita eso. Miren, cuántos hogares se han destruido y donde más esté metido el diablo es en los matrimonios. Quitan, pero dice alguien que, bueno, he escuchado usted dicho que nadie le quita nada a nadie, que si usted se enamora una mujer se va. Es un dicho, pero al final. Influye. Si una mujer quiere quitarle a un hombre, a una otra mujer piéselos quita. No hay ningún problema. ¿Ya no estamos en los tiempos de Salomón? Que eran cinco, diez, veinte mujeres. No, no estamos en aquellos tiempos, que en aquellos tiempos era una ley y aquel tipo era un rey. Y nosotros no somos reyes. ¿Cómo haríamos en este tiempo si estuviéramos en la ley? Bueno, hay hombres que viven con el tipo Salomón. Olvide. Pero mentira. No puede ni con la que tiene en casa, con la que van a poder con la otra. Todo está carísimo, hombre. ¿Quién va a querer tener cinco, diez mujeres o veinte mujeres? Porque todas las mujeres le van a pedir para el perfeco. Ah, pero hay un pajaraco de bonito que tiene, tiene vive con tres hermanas. Mantera. ¿Ah? ¿Usted cree que no le sacan pistos? Le sacan pistos, le sacan dinero. Y si no le sacan cara a cara, le sacan a escondidas, dormidos. Y pues lo duermen. Porque hay mujeres con vivas. ¿Se acerca, se acerca, se acerca el día? ¿Va a bajar a Tegucigalpa o ya no? Tegucigalpa, fíjate que yo no tengo esperanza. ¿Por qué? No sé, no siento ya. ¿Ya no? No siento ir a Tegucigalpa, pero, pero, la carne me quiere menear. El espíritu siente que no quiere ir. Pero si usted siempre ha andado en carne, no ha andado en el espíritu. No, es que, es que, es que, mire, si el espíritu no me dirige a esta carne, que agarre para Tegucigalpa no puedo dirigirme. ¿Entendido? Porque la carne me puede decir, sí que se ganaste. Pero si el espíritu no me dirige con la carne, no puedo ir. Siempre con su guacha, ¿verdad? ¿Todo eso es bendición de Dios? Esto es tu bendición, sí. ¿De la USA? No, este es de España. ¿De España? Sí, de España. ¿O sea que tienes cualquier pajaraco? No. Camino con reloj, que lo mandó la amiga Janny Hernández, ese es de Estados Unidos, ya este es de España. ¿Y el que lo mandó? Tengo otro que ya es calmaneño, de Caimán. ¿De Caimán también? De un color azul. Que de ahí dice Honduras. No, o sea que ha sido bendecido usted. No, gracias a mi Dios. No detengas las bendiciones. Hoy un amigo me mandó 1200 lempiras. O sea que como quien dice, ¿andamos platilla? Andamos platilla. ¿Vamos para el parque hoy? De repente creo que al rato, tengo que ir a la otra. Tenga cuidadito ahí, tenga cuidadito en el parque. Tengo que ir a la otra. ¿Otra clave? De repente. ¿Y para que les de la rea más negra, cuente ahí? Sí, es que para que sigan hablando. Mire compa, mire lo que iba a tener trabajando, mire que yo lo vendí hoy. Y de cien sacados del banco, nuevecitos, mire. Ciento. Ciento, mire. Creciento. Cuatrocientos. Quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos y mil pesos. Bueno, 500 ya lo mandó el amigo José Vázquez. Ah, bueno, yo le agradezco a José Vázquez y la otra persona. La otra que ya no la mandó una amiga. La super bella, ¿sí se llama? La super bella. La super bella, la princesa del canal. Ajá. ¿Está la cosa, mire? No, yo le agradezco a esta otra persona, tanto a esta muchacha, y también a esta otra muchacha que Dios me lo bendiga, me le multiplique mucho más, solo amarillo, mire. José Vázquez del Valle. Sí. ¿Así de fácil? Señale la cartera que anda Pisto. Señale, mire, que... Por lo menos dos meses no va a trabajar con ese Pisto. No, ese Pisto no le dura más, va. No, ahí me dura. ¿Está bien? Yo raro que yo gaste, Yelvin. Porque hay una bupería en donde yo compro, a mí me dan un fiado. Sí, me dejan esperar hasta que yo tenga el Pisto en Boca. Ahorita compro un par de botas, porque de cualquier rato me sale otra chamba, yo que voy a trabajar. No, no hay ningún problema. Usted me dice que quiero bajar a otra casa, no hay ningún problema, tengo las botas listas. El punto es que tenga como salir de allá yo, y tenga donde quedarme acá también. ¿Entonces no hay esperanza de tener el Moto? Bueno, puedo sorprenderlos, porque Dios me puede sorprender, a mí también, ¿verdad? Mira con el Jamoto que anduve en la boxeo, de repente me sorprendió, entonces si puede tocar un corazón de alguien, me puede sorprender y de repente me la pueden dar. Estaba arrepentido David, el David Junior, el rey de los elotes, que dije que le hubiera dicho a él, hombre, le dije que usted regaló a Jamoto, él se la hubiera comprado. A mí me llamó él, lo malo que él no se dio cuenta, que ahora estaba en el día de venta. A mí me hubiera quedado en manos de un amigo, hombre. Si es el Moto de Arrel, habla que está buena. Quedó en manos de un primo. ¿O no va a que le regaló el primo a usted? No, ni puedo aclarar. Yo tengo un cuerpo, estoy guardado. ¿No tiene guardado, seguro? O sea que con 10 mil, usted puede sacar una moto. Dime Dios que no estoy mintiendo, yo lo puedo traer al primo, que me la compró, y podemos hablar cara a cara, y se viene en cámara. Y me dio el pisto, delante de la mamá me la entregó, 5 mil bolas, cabalita. Estamos pendientes muchachos y muchachas. Ahora, voy a este punto, con 10 mil empiras de una Jamoto, porque yo estuve cotizando en Zona Vivera, en Electra, en Zona Vivera, y en otras comerciales en Zona Vivera. Piden 14 mil bolas. Y piden recibo de luz, piden recibo de agua. Imagínense, no tengo eso, no me da nada a medir. Y te piden papeles, y tú trabajas con tu canal de YouTube, tienes que ir al Banco Atlántica, para que te entregan papeles, para que puedas estar pagando cada mes. ¿No le dio pesar vender la moto? Mire, sí me dio pesar. ¿No lloro? Sí, porque no me meto cuando se juega, y yo, ¿para qué guajar yo? Si tantos pistos que te metí, y nunca te dieron el problemita, pues Hernán, la diste la moto, donde el primo, pues que me la compró, no la anda al 100, porque lo que, son unas piezas que no se encuentran, y cuesta ya las, lamentadas bobinas, parecés, estaban ahí el golpe, y, y, solo eso vale, la mano de obra, y más la bobinas, son 5 mil 900 polas. No, hay muchos pistos, y yo, ya es mucho, yo le he vestido más de 60, diciendo, es de gusto, que el día me entiende más, y este momento, ¿siguen los mismos? No, mejor no. ¿Y les arreglar pistos a estos que tienen talleres? No, no, mejor no, dije yo. Hay talleres buenos, pero hay talleres que se pasan del INDIÁN. Yo, le sacan el pistas a uno, porque le miran pistas a uno. Yo, del día los va a llevar a juego en aquel día. Sí, sí. Entonces, no, mejor, vamos a, y el peor que son, y las empresas hoy pueden vender, hacen el negocio, no importa si sea la segunda, o sea la primera. Entonces, no, ahora vamos a fijar bien, mejor que sea una de paquetes, y una enlada. Se van a descubrir 125, o se van a 200, y tal. ¿Así de fácil? Así de fácil. Ok. Entonces, les saludamos, a todos los que nos miran a través de los canales, Cultura de mi tierra, Yelvin del C, Tocueños Solidarios, Christian Urbina TV, a los que nos siguen en Facebook, como Yelvin del C, suscríbanse, y en TikTok, Yelvin del C, Tocueba. Muchos saludos, con el gran Cristal, pendiente, porque vamos a ver si grabamos a Christian y a Jackson, así que estén pendientes, los videos van a estar muy buenos, interesantes.